El Chacala El Chico ¡Jeje! ¡Y saluda boña suya! ¡Chato, maya, que pichurro! ¡Muy bien, yo, pelucho se vea! ¡Salud para los pilares del sabor! ¡Portón! 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 ¡Qué bonitas llamas, jóvenes! ¡Para el vampiro Sancho Luna! ¡Escúchenle! ¡Pasquita Pixi! ¡Echo tío extraño! ¡Y los hijos de la mafia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, mira! ¡Me va a ir a trabajar! ¡Y saludo! ¡Salud! ¡Vuelve a Salud Merche! ¡Vámonos a la mojada! ¡Votras horas en la nivena! ¡Y saludo! ¡El animal del sonido! ¡Y el chiquilín! ¡Los mudas de la mafia! ¡Y el chiquilín! ¡Y el chiquilín que ya se está durmiendo! ¡Y saludo! ¡Para las hermes del antigo! ¡Sí, sí! ¡Cuánto cuesta! ¡Cuánto cuesta! ¡Amor mío! ¡Para las hermes del antiguo! ¡Para las princesas Diana! ¡Y ya nos acompaña! ¡Para las hermanas Nava! ¡Para las hermes del antiguo! ¡Para las cuantos! ¡Para las cuantos! ¡Vámonos a las redactivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya nos acompaña! ¡Para las hermes del antiguo! Cómo no voy a sufrir, cómo no voy a llorar Para avanzar desde la cinta, por su amor Cómo no voy a sufrir, cómo no voy a llorar Para mi tía Chacala, que cómo le gustan las del Perú El Dupi, el Dupi, el Dupi, mi compadre Vamos a ver Echala, que hay en el papel, que hay en el ganchito Echala, que hay en el papel, que hay en el papel, que hay en el papel ¡Chacala Mariano, que hay en el papel ¡Sélamo! ¡Sélamo! Y así como bailas, no pararan las pinches canciones, Se quiere llorar, para no quitarla, Se quiere llorar, para no quitarla, Para mi tío El nombre de la sombra Eso sí es música Los demás ¿Quién sabe? Pero hay que tocarlo Sí, señor La sombra